De este curioso vago, por lo menos de este color curioso azulejo, ¿vale? Esta es la calle San Isidoro, en la esquina con la calle San Isidoro y vamos a recorrer a otra de las calles más estrechas de Sevilla la calle Perla, mira, la calle Perla, que perla de calle oye, pero es bonito los barcones, miren, es muy chiquitita esta calle pero bueno, en fin, dice que las cosas pequeñas y breves dos veces buenas o algo así, ¿no? Y fíjate tú, el edificio que tenemos ahí de Muñoz y Pavón ¿vale? Mira, mira qué bonito está, esta vivienda una preciosidad, hay aquí como una pequeña placita no sé dónde empezará la calle Perla, bueno, sí la farmacia también se llama Perla o sea, esto, mira qué bonita está acá, esta calle qué bonita, todo esto será la calle Perla y ahí está Muñoz y Pavón y más adelante la iglesia San Nicolás donde sale la Candelaria otra calle más de Sevilla está cortita, cortita, cortita Cypia de la Iglesia ... No, nada más. Siento de la Iglesia